Casi como un juego, los niños y niñas del Colegio Los Arrayanes de Pucón descubren la importancia de rescatar los objetos valiosos y que ese valor poco tiene que ver con el valor material de la transacción que pudiese tener. La invitación se las hizo a un grupo de profesionales que están actualmente trabajando con la Fundación Francisco Valdesuber Casó. Nuestro deber es compartirlo también con otras personas para que otros también se enteraran de qué es lo que es resguardar el patrimonio, que es lo que es patrimonio y nos pareció que trabajar con los chicos y valorar las cosas que ellos tienen en sus propias casas era la manera adecuada de llegar a ellos, que a lo mejor un museo parece una cosa muy lejana, muy inalcanzable, medio incomprensible, pero esto con ellos entonces es más cercano, más entretenido, son sus propios objetos, su propia historia, su memoria. Entusiasmo que quedó demostrado inmediatamente por los alumnos de Quinto Básico que quisieron compartir sus objetos más preciados en este proyecto denominado Mi Objeto Cuenta una Historia. Bueno, a veces pueden tener un valor que uno no sabe cuándo le va a servir y, por ejemplo, a veces uno los vota y después dice, chuta, ahora mismo lo necesito. Trabajo que logró hacer reflexionar a los estudiantes sobre las cosas importantes y lo relevante que es poder compartirlas. Trajo un gorro que me recuerda a mi bisabuela cuando murió este verano y me lo dieron cuando tenía seis o cinco. Es muy valioso para ti y tiene una historia también, ¿no? Sí. Además, de una manera muy natural, asumen el concepto de patrimonio. Es muy buena porque podemos dar a conocer a todo nuestro curso qué valor sentimental tenemos sobre las cosas antiguas y dar a conocer nuestras preferencias que nos recuerdan a nuestros momentos felices del pasado. La actividad culminó con una exposición que realizaron en su sala de clases y donde pusieron sumo cuidado en cuidar y describir los objetos seleccionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!